A cinco importantes, Gustavo Petro se posicionó como el nuevo presidente de Colombia. En el inicio del acto protocolar desarrollado en la plaza de Bolívar de Bogotá, el mandatario entrante entonó el hino nacional. Posteriormente, el líder del pacto histórico fue juramentado como nuevo jefe del Estado de la República Colombiana. Al menos 70 heridos y 17 desaparecidos tras incendio en tanque de combustible en Cuba. Hasta el momento aumentó el número de heridos a 77, 10 más de lo que se tenían previsto. Según reporta medios locales dentro de los heridos, 12 serían graves, 20 no tantos y 29 con heridas leves. James Franco dará vida a Fidel Castro en la cinta Alina o Cuba que se grabará en Colombia. El proyecto cinematográfico contará con la historia de la familia del líder cubano Fidel Castro, pero no obstante aclararon que la película no estará enfocada en su vida, sino en la de su hija ilegítima Alina Fernández. La ONU advierte un riesgo muy real de desastre nuclear en Ucrania por los ataques rusos en la planta de Zaporizhia. El jefe de Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Mariano Groschi, dijo que estaba extremadamente preocupado por los reportes de bombardeos en la central que es la más grande de Europa. Ya son 31 los palestinos muertos en Gaza por ataques de Israel. Además, Sanidad ha registrado hasta el momento 265 heridos, incluyendo más de un centenar de niños. Entre las víctimas fatales registradas hasta el momento hay también 4 mujeres y 6 niños. ¡Gracias! ¡Gracias!